Bueno, los aplausos que escuchan de fondo son porque se viene Juan Fernando Quintero con la 10 en lugar de Santiago Simón, el último partido del colombiano en esta cancha fue el 11 de marzo de 2020, River 8 Cá está el colombiano, otra vez de la cruz, empieza a subir Gómez por izquierda y Vila recibe ahora Barco, ahí la tiene Barco el chico que salió de Independiente, que pasó por los Estados Unidos la primera pelota que toca Juanfer, en su regreso a River y mira el cambio de frente que metió, vino para Elías Gómez Gómez en centro, Elías Gómez Barco, Barco, le dejaba para Elías Gómez además Elías Gómez estaba molestado tiene a David Martínez y a Elías Gómez por eso pregunto, Prato le dijo de toda la pasada al árbitro Díaz, Enzo Pérez, Enzo Fernández Juanfer, Juanfer, Quintero Quintero, qué pelota metía Quintero Estas son algunas de las cositas, de los detalles de Juanfer Señoras y señores, entró con todo el colombiano la tiene Barco, sigue Barco, de frente está de la cruz Barco, Barco Bousal, se da la harina por acá Milton Casco, Juanfer Enzo Fernández otra vez ahora para Juanfer gran pelota, viene del centro Barco Toca primero la pelota y esta es otra asociación que provoca Quintero con su supuesto penal que no existe Llega muy bien Martínez Barco Barco Entre dos Falta contra Barco Inicialmente es un gambeteador De esos que no abundan en el fútbol argentino Juanfer Termina marcando Ortega Mete Milton Quintero 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 Barco Lo mató a Gómez Milton Casco Juanfer Quintero para Julián Álvarez Julián Álvarez Le doy la pelota atrás para Juanfer Quintero La metió para Milton Llega Casco Centro Le salió al arco Son Tiretasos, ¿no? Enzo Pérez Barco Tira un caño A la pasada El caño no como adorno Sino como recurso Para salir de una situación Apremiante Se le hubo maltratado al caño Pero muchas veces Elías Gómez Barco Barco Y ahí no sale Termina marcando y recuperando la pelota Orellano Enzo Fernández Taco de Juanfer Se viene Milton La buscaba Sosa Sánchez Termina cortando Casco Juanfer Ve todo Juanfer se le hace bien Enzo Barco Libre Enzo Levante la cabeza Barco, 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 Barco Barco el arquero Señoras y señores Juanfer Pensé que le pegaba Se pone hermoso el partido Aguila Tira otra vez ahora Juanfer Quintero Sigue Juanfer Amaga en cara Lo toca Orellano Qué calidad Señores Al tiro libre Para River Volvió Intacto Juanfer Quintero Junto millonario Qué calidad Para Casco de Juanfer Cerrera Que puede ser el 4 titular Con el correr del tiempo Esperá que Para vecino Lo dijimos Se viene con la pelota Para acabar Con cara Lo tocan Al tiro libre Para River A ver si no fue Barco El que se enganchó Pero también te da Esta alternativa La habilidad No fue falta No fue falta Porque a veces En el gen del habilidoso Está la picardía De engancha Señoras y señores Final del partido Aquí en el monumental Han igualado En un interesante encuentro Realmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video